Ameno, el tesoro se encuentra aquí Y aquí abajo A de ver Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Se están bañando la cámara Ya la he liado porque se me ha caído esto Y ahora pues, entre comidas están comiendo patatas a la riojana Yo les quería dar primero esto Ay tíos, se están bañando la cámara Bueno, a ver Ya está, casi mejor Eh, nunca Mira, mira, mira como comen La maite ahí, uh, la maite Tiene unas poquillas heridillas en las patas La pobre Ya comen de ahí Y vamos a darles esto Pero para darles esto Hay que entrar aquí Mira, mira, ya viene una disparada Ay, la amable Rogelia Alguna vez las he pisado sin tener A ver, mira Ay, quien se sube aquí Están muertas Ay, quien se sube Una, ¿no? Alguna vez se subirá Joder Que no quiero que os escapéis A ver Ay, tíramo ahí fuera Pues lo vamos a echar aquí, ¿vale? Nube, no No te vayas Ay Mira cuánto agua tienen Nunca, no Nunca Esta no hace ni caso No está ni entre nada Le da igual Como si le pego Una paliza con un hacho Que no lo voy a hacer Mirad, eh, mirad ¡Luca, no! Mira, ahora la voy a coger Del pezcueso De ese Donde lo tendrá Para ver, no vamos a pasar Pero no Vamos a cogerla Del pezcueso Porque le da igual Lo que le diga Mira, mira Yo embarrando aquí el suelo Tío, es que es lo que hay, eh Todo me tiene que salir mal Mira, aquí está el techo Y bueno, ahí están comiendo Las No entro aquí Pero quiero entrar Las gallinas Esto va a ser un rato muerto Mira, eso de ahí Hay una pocilga Bueno Hace acariciar alguna, ¿no? Mira, hay una acariciada Maite Ven aquí Hostias, me he hecho daño ¡Luca! ¡No! ¡No, eh! ¡No! ¡No! ¡Quita! 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 Tío, no hace ni caso ¡Luca, no! ¡Luca, no! ¡Pobres gallinas! ¡Luca! ¡Párate! ¿En quién me estás comiendo barro? ¡Venga ya! ¡Hombre! Tío Es que... No, esta sí se deja coger Esta está humanizadísima Esta está humanizadísima ¿Qué pasa, preciosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! Aquí está la gallina, ¿eh? ¡En venta! ¡Qué broma! Bueno, vamos a echarla Una, dos y tres ya Bueno Nunca vuelve, ¿no? ¡Baldición! ¡Ven aquí, Maite! ¡Maite, venga! Te dejo espacio No veo la... ¡No! ¡Ven aquí! Te quiero enseñarte Tío, lo tiene pelado eso Porque... Porque cuando las gallinas Estaban en su época Le arrancaban plumas Y ahora mira la pobre como está ¡Ay, la Maite! ¿Qué pasa, Maite? ¿Qué pasa? Es mi gallina favorita Pero esta... Es la que más se deja tocar ¡Nuca! ¡No! No, no, no Está volviendo Bueno, chicos Aquí estaría yo Vamos aquí A lo más seco Aquí Esto es el terrorío de mi tortuga Bueno Que era el más Ni siquiera Focera Voy a hacer el mail Bueno ¡Adiós, adiós!